Hola Youtube Freakies, bienvenidos a este necosas número 936 2x2x3 Bien chicos, este cubo de Arubic mide exactamente la casualidad 2x2x3 Realmente es un poco malo, aquí estaba roto, así que tuve que cortarlo No es para hacer speedcubing, la verdad Como ya sabéis a mi me encantan los cuboides Y voy a reservarlos para vosotros, allá vamos Y nada, si tú también has tenido un 2x2x3, comparte este vídeo con todos tus amigos Deja un me gusta, suscríbete Por último yo soy Gono, nos vemos mañana en un nuevo vídeo Y como siempre digo, tú que estás en el futuro, cuéntame que tal